El típico va a casa de los años. Bueno, siénteme de que para Javier, la presente, nunca ausente, ausente. Bueno, señor Antena Hengue es propio de esta agrupación, y nos damos diciembre 12-12, diciembre 12-12 para todos ustedes. El conjunto que andaba típico a Chata, ha tenido algunos merengues que me han sonado mucho. El látima es que nosotros nomás tocamos a gente que tiene dinero. Nosotros, nosotros nos patrocinamos a Javier Gómez, tocamos en apartamentos, tocamos en esta casa porque yo soy dueño del grupo. Y ahí va el merengue titulado 12-12. Un diciembre 12-12, el año 24. Un diciembre 12-12, el año 24. Ha nacido un muchacho, apellido liberado. Ha nacido un muchacho, apellido liberado. Un diciembre 12-12, el año 24. Ha nacido un muchacho, apellido liberado. Un diciembre 12-12, el año 24. Un diciembre 12-12, el año 24. El va para ti para arriba y que lo diga que quiera El va para ti para arriba y que lo diga que quiera Y los gritos sonarán, el día que se muera Y los gritos sonarán, el día que se muera Y los gritos sonarán, el día que se muera Y los gritos sonarán, el día que se muera Y los gritos sonarán Gracias.